Hey Survivor, soy Lura y volvemos de nuevo, Resident Evil 7 Y bueno, antes de empezar me gustaría recordar un poco por donde estábamos Y ahora estamos en una nueva parte de la mansión, en el hall principal Que especialmente me recuerda al de Resident Evil de Verónica En el que teníamos que hacer un par de cosas, así que vamos a reordenar el inventario Que aún no lo tenía hecho Las monedas creo que aún no las necesito La cabeza del peor azul, sí Las balas de escopeta de monto las voy a dejar Péndulo, ahora lo probaremos La cinta esta es la que hemos visto Y pólvora, de momento también la dejaremos Porque nos ocupa espacio y creo que vamos a necesitar bastantes cosillas A pequeño brevemente, el juego me está gustando Tiene su atmósfera de Resident Evil sin ser Y por ahora la verdad me está gustando No nos vamos a fiar Lo último fue que matamos al padre este, al Baker creo Y vimos a la madre por fuera Pero es mejor no fiarse A ver si podemos usar aquí el péndulo Y a ver qué es lo que ocurre Y aquí tenemos ¿Dejas de hacer ruido? Gracias Ahora viene la parte más difícil para mi gusto Que es, se podría decir un poco, la parte intelectual Que es hacer los puzzles Los puzzles y tal Y la verdad estoy bastante oxidado yo con esto Aquí no nos queda nada que hacer Y eso voy a grabar No, no voy ni a grabar No sé de armillas Para no alargar tampoco mucho los vídeos Así que bueno La segunda cosa que teníamos que hacer Era encontrar algo Que sea de... Que sea del tamaño de una escopeta Para poder coger esa escopeta Y tener un poco más Vale, aquí está La águila Tenemos el perro Tenemos dos perros Cabeza de perro azul Cabeza del perro blanco Y esto es una águila Vayamos En un escorpión Pues sí que parece No me jodas que me van a salir fuera ¿Y dónde estaba la...? No, esta no es Niño Tengo fácil Ah, parece un perro de tres cabezas Pero faltan cabezas Ah Ahora hay que poner las tres ¿Entendido? Vale, me parece bien Si no recuerdo mal Es que aquí pone Shoot me, shoot me Aquí Allí Y en todas partes Tenemos pocas balas Y me dedico a hacer esquilipollas La verdad es que va a ver ese capítulo De Homer Simpson Donde decía que hay que hacer caso A los carteles Y así estamos Como esto lo hicimos así de pasada Nada Es una serpiente Parece que al tío este le gustaba Un buen americano ¿No es la primera vez que vemos algo así? Esta foto Ya la vimos Bueno, nunca estaré más A refrescar la memoria Así que Señora Vayamos al lío Otra serpiente Vale, aquí es más o menos donde lo dejamos Así que es posible que aquí sí que nos encontremos La puerta del escorpión Que pudimos entrar Margarita y saca el hippie Esto también lo vimos Set Si me dan un poco de tranquilidad Porque la verdad que ayer fue un día de emociones intensas Nada de la basura Y me apetece tener un poco más así calmado Los antiguos residentes La verdad que era más Y en zonas de acción Hierba Y zonas así tranquilas De momento No nos adondan mucho aquí Aquí es la casa de invitados Fluido químico Cominar objetos Combinamos Ideamente normal Vale Mejor aún Casi desorbido La llave Así que aquí estamos Un poco estancados Estás hay que bajar por aquí abajo Aunque creo que no podemos O sí podemos No sé qué ganaremos con esto Porque Aquí empezaba la casa Si no me equivoco Vamos a ver Lavandería Sí, bueno, aquí Cuarto de la abuela Escorpión Cuarto principal Trastero Aquí también falta una llave Consigue la escopeta Reúne las tres cabezas Y sal al patio Ahí, esta puerta Bueno Para la puerta Uf ¿Qué me da a mí que...? Aquí está el palo para la escopeta Estatua de madera Esto es posible que sea para... Lo de la luz Bien Más munición de pistola Es un montón de... No quiero ni saberlo Me da a mí que si no están tanta munición Moneda antigua Aún no tengo ni jodita idea De para qué sirven las monedas Pero bueno Mira Mientras sean gratis ¡Ah! Ya sabía yo Hijo de puta Ya sabía yo Sabía yo Que tanta munición La pequeña nos ha bendecido No va Déjame en paz, tío No, no Te has tenido suficiente, tío Joder Ya está por cerrarme Dentro de la escopeta, tío Escondernos por aquí Dios Hay que hacer lo de la escopeta ahora Me he dejado las balas No será verdad No puedo usarlo seguramente A ver Vemos qué es esto De este no podré usarlo ¿Esto servirá aquí? Mierda ¿Qué hago? ¿Sabes qué voy a encontrar? Sí Lástima No sé qué hacer ¿Liarme a tiros con él? ¿Por qué tardan en encontrarme? No creo que sea una de estas ocasiones Donde hay que esconderse Aquí voy ¿Ha visto, no, cabrón? ¿Sabes qué? Estoy cansado de ti Estoy cansado de ti Ven aquí, hijo de puta Ven aquí, cabrón Bueno, si le damos Casi que mejor, ¿eh, compañero? No ¡No! Hombre, es que Ahora eres parte de la familia Entonces déjame En paz Joder, pesado, cabrón Seamos los dos que no estás muerto Pedazo de maricón De verdad Venga, va Exacto Vale Más o menos Sí, sí ¿Quién construyó esto? No sé, pero tenemos siete balas Y el tío está por ahí Bueno Este parece un lugar agradable Ya que deja de serlo Usa los psicodestrumantes para encontrar objetos No sé si quiero abrir esto Darme balas Que me ayuda psicológicamente No quedarme sin espacio Más balas Claro que sí Es que soy tonto, ¿no? Vale, pues Esto lógicamente nos va a poder abrir Aquí hay una puerta Otro ¿Cómo se abrirá esto? Bueno Diría que lo ha dibujado un niño 14 de junio Marido y mujer De vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 7 de julio Tres colegialas Están todas podidas Lucas es un idiota 13 de agosto Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Para atrás hay también Una foto Esto de rotar No se ve nada Vale Deben de ser las víctimas Sí A esta conclusión Llegamos Al principio Campeón Parece que sigue sin haber nada Bueno, las físicas ¿Por qué? Voy a bajar la sensibilidad Esa ahora la tengo muy baja ¿Por qué me da a mí que... Dios, qué asco ¿Por qué me da a mí que no es el único? Esto sigue cerrado Estas ventanas no me gustan nada Dos puertas Y como aprendí sin Sainer Hill Mejor nunca ir para abajo Que siempre hay que ir para abajo ¡Eh! Una zona de guardado Estupendo Así tenemos un momentito Para relajarnos Y guardar nuevos datos Porque la verdad Que nos merecemos un descansito Seguimos con las puertas abiertas Que no sé yo si con esto No puedo forzarla Vamos a leer esto Querida Corny Esos cerdos me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad para escapar Para salir Tienes que encontrar los relieves Con forma de cabeza del perro Vi una en la sala de secciones subterránea Consíguela Y es la única forma de salir de aquí Me siento raro Debe de ser esa porquería Que me obligan a comer Si voy a morir Al menos me gustaría luchar hasta el final Voy a hacerme con esa escopeta Que vi en la sala de recreo Y van a pagar por lo que ya me han hecho Tienes que salir de aquí Te quiero Curne Besos Trevis Bueno Estamos yendo por la escopeta Evidentemente Y creo que Voy a cortar aquí Que hay un punto de guardado Para que no se alargue mucho esto Porque Tiene pinta de que se va a alargar Y nada Espero que os esté gustando Voy a tomarla así con paciencia Para no hacer Para no hacer los vídeos muy largos Y nos vemos en el siguiente capítulo Que bueno Entiendo que voy a grabar De aquí nada Intentaré subir dos al día Y así pues vamos Poco a poco Y sin tantas emociones fuertes Así que nada Hasta el próximo Sí y ya